En los últimos días se dio a conocer un documento que va encaminado para que sea considerado por los diputados del Congreso Nacional como una propuesta por parte de los docentes de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que va encaminado a crear una ley de extradición. Sin embargo, se ha conocido por parte de la Bancada de Libertad y Refundación que todas estas propuestas o iniciativas que se refieran al tema de extradición serán engavetados porque no está en agenda modificar la forma en la que se está dando el traslado de hondureños a otros países cuando son solicitados por actividades ilícitas. En primer lugar, aclararle al pueblo hondureño que en el Congreso Nacional no hay un tema de agenda relacionado a esta ley de extradición. Creo que es un tema que se analiza dentro del Poder Judicial, pero hasta el momento aclaramos que no es una agenda del Congreso Nacional este tema de la ley de extradición. Por otra parte, también agregan que sería un error crear una ley en este momento debido a que se está utilizando un mecanismo bastante efectivo para realizar las extradiciones como es el auto acordado que permite el traslado de hondureños a Estados Unidos. Que no es un momento oportuno. El proceso de extradición tiene que seguir el procedimiento anterior. No es el momento de la revisión. Creo que mandaríamos un mensaje muy incorrecto a la sociedad y salen, resurgen los temores de que esta ley sea para trabar el proceso de extradición. Se ha conocido también que el documento remitido por los docentes de la Facultad de Derecho. Hay ciertos artículos que generan alerta y ponen en duda sobre la intención de mantener activas las extradiciones. Uno de ellos es el artículo 5 en el inciso C, que indica que no se permitirá el traslado de hondureños a otros países a quienes se les haya dictado sentencia absolutoria, otorgando indulto, amnistía o cumplido la condena impuesta. Porque ya se inventan de que el lavado de activo y de que el narcotráfico es un problema de delitos conexos por algunos políticos, ¿no? Así como hicieron el año pasado con la ley de amnistía, que fue un manto de impunidad aún imperante y vigente en el país. Tienen que tener cuidado con este tema de la extradición porque para los que algunos era bueno el año pasado o antepasado, para esos mismos hoy es malísimo. Por otra parte, consideran que el Congreso está obligado a conocer todos los proyectos y someterlos a discusión y que sea el Pleno que decida si se aprueban o no, pero que también se deben valorar los aspectos importantes, como la premisa de que una persona no debe ser extraditado cuando ha sido juzgado ya una vez por el mismo delito. Para que no se vaya a cometer ni un hierro de estos en extraditar a personas que se encuentren en esos estados que ellos han manifestado, es decir, que ya hayan sido juzgados, que el delito por el cual se extradite no sea tipificado en la ley hondureña y así los otros delitos que menciona esa solicitud. Según la normativa jurídica del país, después de la Constitución, las leyes orgánicas, especiales u ordinarias tienen certeza jurídica, por lo que no se descarta que en los próximos días existan opiniones encaminadas a pedir sustituir un auto acordado por una ley de extradición. Con el apoyo en cámaras de Axel Flores y la edición de Alejandro Flores, para HCH Noticias, les informó Luis Anariva.